Carlos María Castañeda es el gerente de la concesionaria San Simón. Él nos habla sobre las expectativas que la concesionaria tiene respecto a las obras que se están realizando en la autopista. Él comenta que se encuentran satisfechos y las expectativas se han llenado como se esperaba. Nosotros los propósitos que teníamos en términos de construcción para el año 2009 los hemos cumplido contractualmente hemos superado la expectativa de lo que estaba establecido inicialmente en el contrato. Básicamente me estoy refiriendo a los trabajos del tercer carril del tramo número 9, autopista internacional que a la fecha estamos muy próximos a terminar. Una vez superado algunos inconvenientes en el traslado de redes de servicios públicos gracias a la colaboración de las empresas que prestan esos servicios. Estoy refiriéndome a Telefónica, estoy refiriéndome a SENS, estoy refiriéndome a la empresa prestadora de servicio de gas. Empresas que han estado dispuestas a colaborarnos y lo que nos ha permitido cumplir con este cronograma. En el tramo número 7 que es la autopista vía Ureña hemos logrado también terminar los trabajos que teníamos previstos para este año consistentes en la rehabilitación del sector entre el peaje El Escobal y el puente Francisco de Pablo a Santander. Adelantamos trabajos de parcheo en zonas altamente deterioradas de la vía Alzulia, adelantamos trabajos de parcheo en zonas altamente deterioradas de la avenida Libertadores y logramos mantener la implementación de nuestro programa de mantenimiento rutinario a lo largo de todos los corredores concesionados. A la fecha llevamos un acumulado del orden de 35 mil metros cuadrados de parcheos. Eso ha mitigado el impacto sobre el alto deterioro de los corredores concesionados en el momento en que los recibimos y hoy día es un hecho que favorece la movilidad de todos los usuarios de nuestras vías. Adicionalmente prestamos nuestros servicios de operación, carrotallera, ambulancias, grúas, sobrecorredores concesionados. Venimos trabajando fuertemente en el corredor Cúcuta-Pamplona en actividades de mantenimiento rutinario, también en parcheos, bacheos, rocería y tenemos muy adelantados los trabajos en el corredor de la vía Alcarbón que es el corredor entre los municipios de Tibú y El Tarra. Ingeniero, Villa del Rosario se ha visto favorecida con las primeras obras, prácticamente es el municipio que más obras ha recibido y la concesionaria le ha venido cumpliendo al municipio. Sí, afortunadamente olvidé en el comentario anterior mencionar esas tres vías de Villa del Rosario importantes, la avenida Séptima, calle Séptima, calle Cuarta, vías que a la fecha están prácticamente terminadas, en esta semana esperamos adelantar las labores de señalización y estamos seguros que se va a causar un impacto muy positivo en esa comunidad de Villa del Rosario. Bueno, Ingeniero, ¿cuáles son los proyectos recientes que deben esperar los cucuteños para iniciar el año 2010? Hay una obra importante que vamos a adelantar que es la prolongación de la avenida Cero. Hoy día podemos dar con satisfacción el parte de que tenemos dos gestiones que era absolutamente necesario completar para poder adelantar la obra. Uno, el tema ambiental, ya la resolución ambiental está próxima a firmarse por parte del Corponor. Y lo segundo, la entrega del predio requerido que también ya lo logramos. Esa es una de las obras que vamos a adelantar para el año entrante, vamos a adelantar rehabilitaciones sobre el tramo número 2, que es la Diagonal Santander. Esperamos continuar con los trabajos en el tramo número 7, que es la de Metro Mendoza. Allí estamos logrando la entrega de predios requeridos para la ampliación que está proyectada y, por supuesto, terminar la autopista internacional entre la Redoma de San Mateo y el Puente Simón Bolívar. ¡Gracias!